Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En un nuevo vídeo, estamos aquí con Patricio Estrella Hola Todos en los comentarios, Patricio Estrella Ya sabéis que me gusta de vez en cuando Recordaros que a Patry no se le llama ni Pati, ni Patry, ni Patricia Se le llama Patricio Pues no Entonces, si queréis hablar de ella, en los comentarios se le llama Patricio Pues voy a contestar a esa gente diciéndoles que son unos pendejos Pues no, porque tú te llamas Patricio y esa gente no es pendeja Esa gente son tu familia Esa gente te quiere, esa gente está ahí detrás y te puede llamar de cualquier manera, ¿de acuerdo? No Patricio, a partir de ahora, en el canal, estaremos aquí con Patricio Lo voy a poner De aquí hasta que se me olvide De aquí hasta que se me olvide No sé cuándo, no prometo nada Te vas a llamar Patricio Te voy a presentar como Patricio en todos los vídeos, lo siento mucho Es lo que hay, Patricio Así que bueno, pues Todos pendejos, bueno, todos putos y todas putas Bueno Dicho esto, hoy vamos a ver un vídeo Bueno, de hecho vamos a ver dos, ¿vale? En este caso de Nonos Cortes Hacía bastante que nos hacíamos Nonos Cortes Y está gracioso con sus preguntas por la calle Y a ver cómo suena un poco allí la juventud de México Así también nos reímos un poco Todos juntos con este humor al final mexicano que tienen Así que vamos a ver primero Tú acá vienes a la escuela El primero que se hizo, ¿vale? Porque vimos el segundo hace poco en el canal de Patricio Pero vamos a ver el primero Tú acá vienes a la escuela Que fue sin el canal de Twitch Que os podéis pasar, ¿vale? En el primer link de la descripción lo tenéis Y vamos a ver otro que es ¿Cuál es la mentira que más cuentas por WhatsApp? Porque más utilizas en el WhatsApp Yo creo que pueden ser vídeos bastante graciosos Y con los chavales podemos entretenernos Y podemos descubrir esos secretos oscuros que tiene la gente Así era, dejad un pedazo de like Secretos oscuros Ah, también te digo culos Secretos oscuros Patricio, deja pensar en culo ya, ¿eh? Esos culos que tienes Así que chicos, como digo Dejad un pedazo de like Suscribirse si es muy importante Y repito, dejad like Porque es que, aunque mal lo diga Vosotros no lo dejáis O sea, siempre tengo que decir Oye, dejar 5.000 o 3.000 Para el siguiente vídeo Y ahí sí lo dejáis Pero si yo os digo Simplemente dejar like No lo dejáis Chicos Hacer así un poquito Con el móvil Si hay un like Si es gratis No te falta bajar, ¿eh? Ah, ya no No, creo que no Te das ahí a la manita Pues ya está Pues a la manita Como os ha dicho Patricio Ahora sí, vamos a por ello Let's go, everybody Tenéis el vídeo en la descripción Así que veamos Ah, es el intro del vídeo No, pues está bien En la pantalla Se escribe Todas las palabras Que digo De acuerdo Digo 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 Y Te Nemos Un vídeo Para Ustedes 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 Una pregunta muy sencilla Y amigos Para cada problema Tengo una solución Una pregunta muy sencilla No mames ¿Qué onda, güero? ¿Qué? Una pregunta muy sencilla A ver ¿A qué vienes? A estudiar No, ya en serio A estudiar ¿Tú sigues? Sí Eh, sí ¿Estudiar qué? ¡Fuck! ¿Ustedes pueden salir? ¿Quieren salir del vídeo? ¿A qué vienes? ¿A hacer amigos? ¿Y tú? ¿A estudiar? No mames ¿Y tú? A ver, tú, compadre A ver ¿A qué vienes? ¿A veras? Sí, yo vengo a estudiar Y a echar novias ¿Y tú? A echar novias Y a echar novias Estudiar Nada más una ¿Y tú, carnal? ¿A qué vienes? Nada más A hacer de no ¡Hurra! ¿Y tú? Ay, ya contesté Ay, ya contesté Yo contesté No, pues yo no sé Dice No, pues yo no sé Casi cuela crack Vamos a acomodarnos Porque no quiero que los atropellen Y me los cobren como nuevos Compadre Tú, la neta Mira, la neta ¿A qué vienes? Vamos a hacer de no ¿Y tú? Sinceramente ¿A qué vienes? No digas lo mismo ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Liz ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A mi mamá Borra La niña del chiste Estuvo aquí No sé qué a la escuela Vale El estudiante que visualizo Será una persona que conozca Lo que pasa en el mundo Y no solo En su entorno inmediato Será un individuo libre Responsable y comprometido ¿Por qué tras los ojos rojos? Ando bien grifopado Bro Ay, Dios No, pobrecillo ¿Qué onda, compadre? Sinceramente ¿Tú, compadre, a qué vienes a la escuela? A estudiar con la novia ¿Con la novia? Y fierro, compadre ¿Tú vas a decir, compadre? Tengo 12 Pero voy a cumplir 13 ¿Tú vas a decir, compadre? Y, compadre ¿Fierro? 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 ¡Fierro! Estamos aquí con... Esaú 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 ¿A qué vienes? A comer A desayunar Los desayunos escolares Sí, a vivir ¿Y tú, carnal? ¿A qué vienes? A echar novia ¿Cuántas tienes aproximadamente? Ninguna Oh, qué triste Tienen 13 y ya le fueron infiel Eso es malo, ¿eh? Tienen 13 y ya le tienen... Valeria le dicen por ahí No, 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 no Será un individuo Oye, fe Responsable y comprometido Yo vengo a volarme las clases No mames, ¿para qué? Yo sí, yo sí vengo a estudiar Dime que no era de aquí Ya me arrepentí ¿Y tú, carnal? No, pues, Nacha, Nacha, ¿qué andamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Francisco ¿Qué idioma habla? Francisco, dice que ahora va a ser travesuras Dime, ¿algún saludo que le quieras mandar a alguien? Pues sí, le quiero mandar un saludo a mi... A mi mami Y pues, nada más porque... ¡Facio! ¡Facio! Ok, ¿y tú? ¿Facio? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Qué? Y sí, una vez más... Debió de pasar algo así Alguien de buena manera De muy buen carácter Se nos acercó Y nos dijo la maravillosa palabra Que todos ya conocemos en este bonito canal El de... ¿Usted quién te da por el permiso para sacar todo? Observen la expresión de todos Chequen el cambio de ánimo Chequen el cambio de ánimo que hay Profes que están viendo este video No hagan eso Sean feliz Don't worry Don't worry Stay happy Más buena del siglo XXI Será un espacio En el que las nuevas generaciones Aprenderán a aprender Entonces, ¿a qué vienes después? ¿A calentar el banco? Hola, hasta aquí, chicos Vale, chicos Y después de ver este Este primero que hemos visto Vamos a ver ¿Cuál es la mentira que más usas en Whatsapp? Veamos ¿Tú ya saliste? ¿Conmigo no usas? Sí, yo ya salí No, tú ya no Bueno Bueno, circulando Bueno, y ahora me encuentro con... Fernanda Fernanda Dime, Fernanda ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Eh... No me dejan ir ¿A quién se las ha aplicado? No, me dejan ir A ellas Leina Leina, dime ¿Cuál es la mentira que más utilizas? Tengo novio No, mames ¿Cómo te vas tú, bro? Kiki ¿Cuál es la mentira más... ¿Qué? Ah, Kike, Kike ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Yo no miento, la verdad Yo... Tú dices las cosas así al grano Sí, yo no miento Sí, claro, claro Bueno, a ver, ¿quién sigue, quién sigue? ¿Cuál es la mentira que más utilizas? Que sí pasen las materias ¿A quién se las aplicas? Que sí pasen las materias Tom ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? No sé No sé Bueno, muchas gracias por participar Gracias No, la vamos a poner ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Tengo novio Uy, uy, pues perdón Mira, ¿cuál es la mentira más común que utilizas tú? Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Tú? ¿Qué? ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Nunca he... He dicho mentiras No, mames Mentira, ahí está La mentira más común es que no dice mentiras Ok, muy bien Ahora Jason quiere preguntar Sí, sí ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? No, yo no quiero salir Ah, pues acabo por... ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Que me duele la cabeza ¿A quién se las ha aplicado? A las enfermeras ¿Neta? Sí, y saltarme a la clase Mándale saludos a tu mamá Eh, saludos, mami Saludos, mami ¿Cuál es la mentira más común que utilizas? Sí Sí, sí, sí ¿Sí qué? Sí Así es Sí, cuando te dicen algo y tú dices sí Pues para engañar haces la finta Hay que hacer la finta Hay que hacer la finta ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Decir que voy a ir a un lugar pero nunca voy Oíme Tú ¿Qué me voy a dormir? Oye ¿Qué pasó? Es que no casa a esta morra ¿No la ponemos? No, sí A ver tú, tú ven Grábala porque no quieres salir ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? No voy a pasarlo Mándale saludos a los que te lo han pasado Dime, Diego ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Ah, vale, 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 las cosas me dirían hostia la otra mía ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Eres mi mejor amiga ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué las tenía detrás? Eso es en Whatsapp Que no tengo novio ¿Esa es la mentira? Sí O sea, si tienes Yo Una pregunta bien fácil A ver, ¿cómo te llamas? Luis Ángel Luis Ángel, dime Luis Ángel ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? O que tú utilizas en Whatsapp Ah, pues que no le pude concesar porque estaba ocupado Este es un mensaje para todos los que tienen novia Le digan la verdad siempre Porque si no, pues pueden determinar mal Es de Luis Luis y no Miguel ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? Que mañana voy a la escuela Y que tengo que estudiar Tengo un examen muy pesado Y que no lo sé ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? La que tú utilizas en Whatsapp Que me cae mal ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? Que me cae mal La mentira que tú más utilizas Que me cae mal ¿Sí escuchaste? Sí Es que me cae mal ¿Cuál es la mentira? ¿A ti no? ¿Te conocías, Tiro? ¿Tú ya saliste? No No me pusieron A ver, ahí está el editor Dile, dile, dile Que no me pusiste ¿Cuál es la mentira más común que se utiliza en Whatsapp? La que tú utilizas en Whatsapp Que ya no la extraño Que ya no la extraño Alguien se lo dice No O ella no te ama El otro por detrás Guardián se la voy a este ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Que ya no la quiero ¿Cuál es la mentira más común que utilizas en Whatsapp? Que ella me sigue amando ¿Hace cuánto que terminaron? En agosto ¿Cuántos años tienes? Once Venga mamá, venga, venga Es tu mamá de este niño No es por ser chismoso, ¿ah? Pero dice que tuvo novia a los once años Y que ya no la extraña, pero sí la extraña ¿Qué caray? Pues hasta ahorita me voy enterando Pero todo está bien Mientras no me diga que tiene novio Todo está bien ¡Jajaja! ¡Muy de feo eso! ¡Portia! Vale, chicos Vale, pues hasta aquí estos dos mini clips, ¿no? Mini sketches de no nos cortes Que bueno, siempre, bueno Nunca los niños nos dejarán de sorprender En este caso, chavales muy jovencitos Y pues con ánimo de fiesta, ¿no? Cada uno pues con sus historias Con sus mentiras Y cada uno va a la escuela Pues normalmente, por norma general Van a la escuela para echarse novia O para ver a su novia Es lo que la mayoría dicen O dicen que van a estudiar Pero es mentira Al final, la gente no les va a estudiar Así que... Están muy buenas mis videos Me gustan mucho en unos cortes Son muy cortitos Así que a ver si vemos más Son muy cortitos Eso es, son muy cortitos Muy entretenidos Así que dejen un like por Patricio Porque Patricio lo dice Y seguirnos en las redes sociales Es muy importante ¿Vale? Arroba Patricio Estrella En Twitter Y arroba Patricio Estrella Con dos is En Instagram Por si queréis buscarlo Así que nada Ahora sí Dicho esto Nos vemos mañana con más Chau Es el plafio Es el plafio Vengo de nuevo con el Tito Ración de ración En los videos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich mixto La risa es del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repro Llegas al millón Desde el sillón Y tierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido ¡Suscríbete!